La labor nuestra era una meta en la cual el club, el club no, sino el predio, el mangrudo adeudaba, donde se hacía anteriormente mucha edición el festival de caballo, en la cual esta es la que hemos estado haciendo en la jornada de hoy día, la vigésimo tercera edición. La meta nuestra era que vuelva el festival, en lo cual somos oriundos, todos los chicos, toda la comisión, es una comisión de jóvenes, edad aproximada de 20 a 35 años, no más de eso. Así que bueno, con muchas ganas de laburar, amantes a la cultura, al folclore, a las raíces nuestras, así que nada, queríamos que vuelva el festival y bueno, hoy, gracias a Dios, nos acompañó el tiempo, la gente, está explotado el predio, así que todavía es temprano, así que creemos que va a entrar más gente. Este para el gaucho y para el criollo es un amigo más, así que bueno, honrando al caballo también, que es el amigo del día a día. Contento, contento porque vuelva esta fiesta, no tan solamente a Salto de las Rosas, sino que vuelve a San Rafael, a la provincia y al país también, porque bueno, hoy día nos acompaña mucha gente de lo que es La Pampa, San Juan, San Luis, Neuquén. Así que bueno, contento por eso, contento por el apoyo de la gente, contento también porque bueno, hemos trabajado en conjunto con el Club General San Martín, la Cooperativa del Agua de Salto de las Rosas, la Municipalidad de San Rafael, que nos ha dado una mano enorme, así que bueno, contento, contento porque la gente quería que vuelva el Festival del Caballo. Después, si ustedes han podido ver, está lleno, las tribunas llenas, así que bueno, hemos laburado mucho, esto no se hace de un día para el otro, sino muchos meses anteriores, ya llevamos más de un año y medio laburando, así que bueno, contento porque nos da resultados. Sí, sí, es así, bueno, son cosas que te empujan a seguir adelante y a seguir laburando con más fuerza, esto es así.